Saludos queridos y amables suscriptores. Julián Gil ya tiene novia. Derraman miel con fotos en Instagram. El actor Julián Gil ya presume a su nueva conquista, lucen muy felices en fotos. A casi un año de la separación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, han comenzado a surgir los rumores al respecto de que el actor estaría estrenando un romance. Julián Gil ya superó a Marjorie de Sousa, prueba de ellos es que han comenzado a surgir los rumores sobre su nueva conquista. Al parecer Julián estaría estrenando un romance con la guapísima actriz, Illitya Manzanilla, su compañera en el nuevo proyecto de Televisa por Amar Sin Ley, telenovela estelar de la televisora. Los rumores tomaron más fuerza este fin de semana, luego de la emotiva felicitación de cumpleaños que Julián le envió a Illitya en su cuenta de Instagram. Hoy cumple una princesa mi querida Illitya Manzanilla, te adoro, comentó Gil, junto a una foto donde se ven muy abrazados y sonrientes. Esta publicación desató una gigante ola de comentarios, como los siguientes. Son la pareja perfecta, ella si es un verdadero ángel mi Julián. Hacen bonita pareja a mi se me hace que es tu novia, amigo. Linda pareja eso, Julián te lo mereces. Bravo. Hermosa pareja. Ninguno de los dos ha dado respuesta a estos mensajes ni han hecho declaraciones oficiales, sin embargo, hay que destacar que los famosos estuvieron celebrando juntos esta fecha tan especial para Illitya, acompañados de famosos como Ana Brenda Contreras, Geraldine Bazán, Sergio Bazáñez y Víctor García, entre otros. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más vídeos. Suscríbete para más vídeos. Suscríbete para más supports. Agro. ¡Suscríbete!